Oración, Anoche tuve un sueño. Anoche tuve un sueño que en aquel monte Calvario tres cruces yo vi clavar, y en la más alta de ellas yo te vi crucificar. Esa divina frente te vi sangrar, esa divina espalda te vi azotar, esas divinas manos te vi clavar, esos divinos pies te vi traspasar, ese divino pecho te vi sangrar, esa divina boca te vi destemplar con hiel y vinagre. Sí, Madre, todo lo que he dicho es pura verdad. ¿Quién esta oración rezara y grandes gracias ganará, como hierba tiene el campo, como arenas tiene el mar, como estrellas tiene el cielo? La hora de su muerte el demonio no la sabrá, las puertas del infierno cerradas las encontrará, y las del paraíso abiertas estarán. Si el que la sabe no la reza, o el que la oye no la prende, el día del juicio sabrá lo que esta oración se desprende. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.